Bienvenidos al Centro Urpú. Les invitamos a descubrir la selva alta peruana. En este centro nosotros hacemos la rehabilitación de fauna silvestre que es de encomisada del tráfico ilegal. Una gran cantidad de la fauna que nosotros acogemos es liberada. Contamos con un programa de educación ambiental que está dirigido al público en general. Nosotros mostramos a los animales que no han podido ser rehabilitados. Les damos la mejor calidad de vida. Nuestros ambientes están acondicionados de acuerdo a sus características ambientales. También contamos con un tour nocturno donde mostramos la fauna nocturna. Además de eso, tenemos un socriadero de mariposas. Esto nos sirve para educar a la gente y mostrarles cuán importantes son los insectos en nuestro ecosistema. También tenemos un programa de abejas sin aguijón o meliponario. Estos insectos increíblemente cumplen un papel muy importantísimo en el ecosistema. Nuestro centro también cuenta con un proyecto de acuario. Nosotros actualmente contamos con el primer acuario ecológico del Perú, ya que todos los sistemas de soporte de vida están activados por energías renovables, básicamente de la energía solar. Tenemos el área de vivero, que está relacionado a un programa de reforestación. Trabajamos también con comunidades nativas, las cuales nosotros los asesoramos en el tema de conservación de las zonas donde ellos están. También realizamos trabajos con ellos con el fin de recuperar sus costumbres y tradiciones. Nuestro centro, desde que se ha fundado, ha creado un programa de voluntariado, el cual está dirigido a personas que tienen el interés de aprender sobre nuestro ecosistema. En ese sentido, nosotros recibimos voluntarios de diferentes partes del país y del mundo. Les invitamos a todos los que nos puedan escuchar, los que puedan recibir nuestro mensaje, a unirse a nosotros y emprender juntos este reto de defender la Amazonía. Les esperamos en el Centro Urgo. Atrévete a conocer y a conectarte con la naturaleza. La Unión Europeo. Les esperamos en el Centro Urgo. Los soldadosándome. La Unión Europeo. Gracias por ver el video.